Música ¿Dónde se está Marta bañando? Música 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 Mi mamá me iba a pegar La mitad de Matisman Corre que le fueron contando La mitad de Matisman Que me fui para quebrar La mitad de Matisman ¿Dónde es esta Marta bañando? La mitad de Matisman Me fui para mi cuncumba La mitad de Matisman Para bañarme en la quebrada La mitad de Matisman No tengo cuenta ninguna La mitad de Matisman Que se vaya a marchatar La mitad de Matisman Bueno, vamos a ver Levanten la mano Lo que hagan las cervezas De la mano ahí Vamos a ver Levantenla Levantenla Sin pena, hombre Esto les encanta chuparme Y les da pena Lo que está pasando, pues Así es que Es que lo que pasa Que aquí estos muchachos Mira, mira Alex Es que la banda Se puso borracha Se puso borracha La banda también Se puso borracha Así es que Borracho Borrachos Borracha Ella también Está borracha Pero de amor Eso Así es que ¡Buenas! Borrachos Está borracha ¡Buenas! 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 De arriba a mango venga caminando por la calle sin paler De arriba a mango, de arriba a mango Ella al boca rato con la mesa es la borracha Y lo quiere conter lo que yo andaba buscando Ella al boca rato con la mesa es la borracha Y no pone conter lo que yo andaba buscando Unato sacmbre, casa, 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 casa Esta borracha. Pueba aALL Fer Que esta noche, la cerveza, se me llueve a la cabeza Que esta noche, la cerveza, se me llueve a la cabeza La noche que ya me llueve a la cerveza, se me sube, se me sube a la cabeza La noche que ya voy a la cerveza, se me sube, se me sube a la cabeza Tranquilo, muchachos, ¿qué les está pasando? Se pasaron de cerveza, así no nos van a pagar, hombre Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha Porque la gente quiere, se me sube, se me sube Vengan contigo, vengan contigo, vengan contigo Porque yo te quiero, porque yo te adoro Porque yo te quiero, porque yo te adoro No me nombran, no me muchachos, si no nos van a pagar, hombre Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha Y es que lo que pasa es que también la banda se vino a tocar ahí medio pegados, medio borrachos Así que saludar también a todos nuestros elecos de músicos que andan por aquí también ahí Verdad, dando su granito de arena Y para nosotros también es un gusto estar aquí participando de este bonito evento Saludar ahí Sabor Campeano 503, Chalchona, Santa Rosa, Molina, Timbal Y por supuesto, don Elías Cortés Hombres 4x4 Así es que suscríbanse a la página y pueden mirar esos bonitos videos Y por supuesto, muchachos Por ejemplo, ese tipo anda siempre ahí en la jugada, ¿verdad? Suelta la cuna y nos vamos con esto que dice ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!